Chico, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Anto. ¿Te gusta esta cortina con la que te recibimos? Me encantó. Muy bien. Realmente es así. Es así. Anto, ¿es así esto? Ahí, bueno, ustedes en Lujuria Boutique, en Lujuria Boutique Erótica, tienen estos juguetes de los que pueden acceder, de los que pueden comprar. Y nosotros el dato que tenemos es que aumentó, no un poquito, un 200%. La imaginación creció. Tal cual. A ver, en la cuarentena hoy día ya no podemos salir a un hotel, salir a tomar algo, entonces hay que reivindicar la pareja. O mismo si estás solo, poder autocomplacerte. Tal cual, han aumentado las ventas, la gente viene, quiere romper la rutina, probar cosas nuevas. Y bueno, en Lujuria se lo ofrecemos, así que sí. Claro. Así es. Van con una duda y se vuelven con un juguete. Así es. Totalmente, para poder disfrutar. Incluso, bueno, nosotros vamos a agrandar el local. Muy bien. Estamos próximos a irnos más para el centro, ¿sí? Así que... Perdón, antes que te corte, porque ustedes empezaron un mes antes de la pandemia con el emprendimiento del sex shop, ¿no es cierto? Que vinieron acá a la radio. Ya el próximo mes es un año. Claro. Vamos a estar con Lujuria. Y fue aproximadamente en agosto del 2019 que arrancamos con Lujuria. Y bueno, después cuando agarró el tema de la pandemia, la verdad nos favoreció por eso. Porque la gente decide poder conocerse en su casa, poder disfrutarse. Lo tomamos de un lado de reinventar la sexualidad y... Muy bien. Bueno, poder conocernos cada día más. Tanto nosotros mismos como en pareja. Y la verdad que está muy bueno. Incluso, bueno, también vamos a empezar a tomar revendedoras y curiosas. Que puedan hacer reuniones de tupper sex en su casa. Te divertís con amigas. Y bueno, además sacás algún que otro juguete y ya tenés la noche hecha. Muy bien. Antonella, Antonella. La pregunta es, ¿se acercan más las chicas o los chicos en busca de estas aventuras, de estos juguetes? Mira, es por igual. La verdad que al principio eran más hombres, pero luego hemos generado un equilibrio que está buenísimo. Mira qué bueno. Sí, es algo que... Qué bueno, que vienen tanto chicas que quieren conocerse, disfrutarse. Vienen parejas. Hombres solos también. Hay variedad para todos los públicos. La idea es esa, que con lujuria podamos llegar a todos los públicos y todos podamos disfrutarnos. Así que, hoy te puedo decir que es por igual. Anto, ¿cuáles han sido los productos que más han llevado o que más has vendido en esta cuarentena? El más popular, digamos. Anto, si eres una amiga, le encantó el gel íntimo que venden ahí. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, si te puedo decir uno que fue la joya, es el Satisfyer Pro, que es el funcionador de clitoris. Ah, mira. Es por medio de ondas, entonces se va generando pequeñas vibraciones y quizás la palabra es como que es un qué miedo, pero cuando lo probás, no, realmente no podés parar de usarlo. Así que, sí, está muy bueno. Acá ya tenemos al próximo cliente, RRS, es el próximo cliente directo que va para allá. Así que, por favor, atender y hacer un buen descuento. Y está. Gente del equipo acá de la radio que está sorprendida. Está intensamente loco. Con estas novedades. No, ahí sí todo. Y hablamos del tema hombre. Sí. Salen muchos los masturbadores masculinos también. Ajá. Eh, bombas, bombas peñanas también para agrandamiento. Salen, sirven. ¡Van, vayan, 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 vayan. Bueno, si te digo en pareja, lo que más salen son anillitos que lo podés usar en pareja tanto para poder estimularse ambos. Y también juguetes a control remoto para sumar la intimidad, para decir, bueno, vos controlás las vibraciones que voy a sentir yo. Bueno, esos serían más o menos los top en las parejas, en mujeres y en hombres. Anto, de estos pedidos, de estas iniciativas que vos nos contabas recién, que bueno, que vienen con algunas dudas y se van con un juguetito. ¿Cuáles han sido las preguntas más frecuentes? Y también, si hay muchos que por primera vez se animaron a este tipo de experiencia. Sí, por suerte, bueno, hay un montón que han venido para animarse por primera vez. Bueno, quiero viciarme, nunca he tenido un juguetito. Siempre recomendamos empezar, aunque sea con un gel lubricante. Una vez que empezás con eso, ya después podés pasar algún juguetito y una vez que lo probás ya no hay vuelta atrás. El campo se va abriendo ahí. Tal cual, a ver, la idea es poder disfrutarnos, es poder romper el tabú, que podamos hablar, hablar de un sexo sin etiquetas, que podamos disfrutarnos. Entonces, está buenísimo. Y después, bueno, también tenemos los clientes que ya son habituales, que conocen del tema y que al conocer... Los juguetones de siempre. Tal cual. Bueno, eso nos llena, realmente nos llena de felicidad y que regresen y que se sientan cómodos. Siempre privamos la privacidad y creo que eso es un plus. Y, bueno, se sienten cómodos también porque tú lo explicas. Claro. Entrás a los juguetones y decís, no, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para qué sirve esto? No, vení, te voy a asesorar qué es lo que estás buscando y que llevas algo que realmente te sirva y lo disfruta. Bien, perfecto. Así que eso nos llena el alma. Claro, ojalá que en algún momento no tenga que descebarse privacidad y sea muy normal hablar del sexo y no tener tabú en algún momento de la vida. Y después, también hacen delivery, ¿no, Antonella? Así es, sí, delivery a domicilio, 100% discreto. Bueno, recalcamos nuevamente lo de que cuidamos la privacidad. Entonces, bueno, listo, estoy en casa. Esta, por ejemplo, hoy, que es viernes, decimos, bueno, ¿hoy qué hacemos? Bueno, pedimos una comidita, tomamos un vino. Claro, te pedís un sushi, un vino y armamos la fiesta. Y un pedidito a lujuria. Claro. Y jugamos, y jugamos un rato. Como decimos es con mis amigas. Claro, claro. Es así. O sea, llevamos algún juguetito, una ducha, alguna crema con feromonas, un perfume floricíaco, una velita. Y bueno, después podemos tomar algún juguetito. Y a disfrutar el fin de. A disfrutar el fin de. Y escúchame, hay que tener, para los que los va, viste que cuando estás en pareja te encanta disfrazarte de enfermerita, ama de casa. Y el varón, ¿cómo lo disfrazamos? Mira, tenemos un disfraz que es de barman. No sé si puede traer los tragos. Ah, mirá. Ah, mirá. Está disfrazado. Y también, bueno, no necesariamente hicimos disfraz. Claro, sí, claro. Es una erótica de narciso. Claro, también. Bueno, a ver, si yo agarro. Que son los arnés, ¿cómo se le dicen? Los arnés también, sí. Arnés de cojero que se pueden colocar. Bueno, yo me pongo súper linda para vos. O también ponés súper linda para mí. Claro. Entonces agarrás, te pones algo, una lencería, un arnés y la sorprendés esta noche. Lujuria, venite. Anto, pasar la dirección. Te lo tengo que mandar a RC y a MM para ayudar, directo. Buenísimo. Bueno, te esperamos en Membrano 1310, esquina Casero, en frente de la Casa de la Membrana. Y estamos de lunes a sábado de 10 a 18 horas. Muy bien, muy bien. Anto, te mandamos un abrazo grande. Y muchas gracias. Que sigan las ventas y que sigan los jueguitos. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Como siempre, un placer andar con ustedes. Después te queremos acá en el piso con un par de juguetitos. No sé si de juguetes, pero de que muestre lo... Usted los quiere ir testeando acá en vivo. Aparte el streaming, ¿sabes? Es como barder, ¿no? Yo me imagino ya. ¿Qué está escuchando? ¿Quieren hacer un momento lujurioso que llevemos los juguetes? Vamos a hacer muy pronto acá en Antes del Mediodía, Momento Lujurioso. Así va a ser. Ya queda anotado. Y vamos a un par de Lujutips para que puedan... Ah, mirá. Muy bien, me encantó. Ya tenemos los dos hashtags. Los Lujutips y el Momento Lujurioso. Te mandamos un beso. Y tenemos dos alumnos que están como locos prendidos acá. Ah, muy bien. Bueno, les deseo mucho orgasmo a todos. Que disfruten mucho de semana. Gracias, que sea un buen finde. Gracias, Santo. Un buen finde, chicos. Chau, chau. Momento de noticias y pausa.